Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, desde las 7 horas del miércoles y posiblemente hasta la mañana del domingo, se prohibió la navegación de embarcaciones menores en Bahía Quino, para evitar cualquier riesgo de accidente por los efectos de la tormenta tropical, VAR. Lucio Valenzuela Ruiz, jefe de despacho de la Capitanía de Puerto de Bahía Quino, comentó que esta indicación es para embarcaciones de menos de 15 metros de eslora, como lo son lanchas y pangas. Señaló que debido a que las condiciones que prevalecerán por el fenómeno meteorológico, con oleaje más alto y vientos de 30 a 35 kilómetros por hora, resulta peligroso para estas embarcaciones andar navegando. Añadió que en Bahía de Quino existen alrededor de 300 embarcaciones pequeñas, en las que los pescadores de esa localidad salen a pescar. EX PBBJJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.